Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do Mientras empujas ese booty 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 Si guayna hasta abajo, disfruta el amor Oh, na, 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 na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, 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 na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna don't Say booty, 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 booty Si guayna hasta abajo, disfruta el amor Una, na, na Me entras empujo to' este booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna don't Say booty, 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 booty Si guayna hasta abajo, disfruta el amor Una, na, na Mientras empujo to' este booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna don't Say booty, 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 booty Si guayna hasta abajo, disfruta el amor Una, na, na Mientras empujo to' este booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna don't Say booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Una, na, na Mientras empujo to' este booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna don't Say booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Una, na, na Mientras empujo to' este booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna don't Say booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Una, na Una, na Mientras empujo to' este booty pa' atrás Una, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna don't Say booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Una, na Una, na Mientras empujo to' este booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do me Say booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' madrid Regárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada No me aviso cara No sé cómo se llama Estoy segura hablar sin decir nada Traelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Uh, cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon el chéculo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguacate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto nada No te tienes que preocupar Pon esa chapa a vibrar Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás